Esta noche tenemos partidazo de la final de la Champions League en Londres. Borussia Dortmund Real Madrid para vosotros. ¿Quién ganará o quedarán empates? ¿Quién será el MVP del partido y quién será el peor jugador de la final? ¿Pensáis que habrá muchos goles o acabarán en prórroga y luego a los penaltis? En los comentarios me podéis dar vuestra opinión. Gracias. 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 Gracias.